Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el stand de Bolsa.com, en Bolsa Dinero 2011. Y quiero hacer dos cosas. Primero, dar un pequeño consejo que les pueda servir en cualquier momento para especular o invertir. Y también proponerles un ejercicio en el programa de Trading Fitness de Jesús Pérez de Bolsa.com. Mi primer consejo es que normalmente los suelos del mercado siempre coinciden con el máximo pesimismo. Así que, independientemente de tu idea de mercado, de dónde va la economía o de las evaluaciones del mercado que puedas hallar, lo más importante siempre es que encuentres cuáles son esos puntos de máximo miedo, porque por definición siempre coinciden con un suelo. Así que te propongo que utilices una herramienta como el VIX, que es el llamado índice del miedo, que es un índice que se construye a través de las primas, de las opciones del mercado americano. Y lo que quiero que te quede siempre ahí, como un elemento importante, es que cuando el VIX llega a 40, normalmente ha marcado muchos suelos históricos del mercado. Por ejemplo, cuando la quiebra de LTCM o la crisis crediticia de Rusia en 1998, el VIX llegó a 45. En el año 2002, cuando el mercado hizo suelo, después de estar dos años bajando, el VIX llegó a 45 aproximadamente. En el año 2010, en medio de la primera fase de la crisis europea, el VIX llegó a 45 también. Y el pasado agosto, el VIX volvió a llegar a 45, 48. No significa que esta sea la herramienta definitiva, pero sí que esos puntos altos del VIX te dan una clara idea de a dónde ha llegado el miedo. Y como digo, cuando hay mucho miedo, es cuando más vale la pena comprar, en general. Y por otro lado, muchos sabrán que yo practico la filosofía de la opinión contraria. Y en mi blog, en ferrereinves.com. Y la idea que tengo, quería proponer un ejercicio para el programa de Trading Fitness de jesusperezdebolsa.com. Y es el siguiente ejercicio, que me parece muy adecuado, siendo yo el que practico la filosofía contraria, sobre todo en España. Y es el siguiente, quiero que pienses en 5 acciones, 5 productos, 5 instrumentos, que jamás comprarías en este momento. Lo que más pánico te diera comprar. Quiero que lo escribas en un papel y los apuntes. Y que los mires dentro de 3 meses, ¿de acuerdo? Y a la vez, quiero que apuntes las 5 compañías, o instrumentos financieros, o bonos, o productos, lo que sea, que más te gustaría comprar en este momento. Y los apuntes también en un papel. De tal manera que el ejercicio de Trading Fitness es este. Las 5 cosas que más te gustaría comprar ahora mismo, y las 5 cosas que más te gustaría vender ahora mismo, o que no compraría. Y quiero que los mires dentro de 3 meses, para ver qué conclusiones has sacado, y nos lo comunica en bolsa.com. Muchas gracias.